¿Qué es el techo de la deuda? Bueno, muchos meses el gobierno de Estados Unidos gasta más dinero del que obtiene. Como cualquiera quien le falta dinero, lo toma prestado para hacer frente a su déficit. Este préstamo se hace a través del Tesoro de Estados Unidos, emitiendo unos instrumentos financieros llamados bonos. Los bonos de Estados Unidos se consideran una de las inversiones más seguras del mundo. Sin embargo, en 1939, el Congreso estableció el primer límite al total de deuda acumulada. Un techo a la cantidad de deuda que el gobierno de Estados Unidos puede tener. Así, cuando necesita tomar prestado más, el Congreso tiene que votar para subir ese límite. Entonces, ¿por qué no votan para aumentarlo? En los últimos años, los legisladores han usado esa votación para protestar sobre otras cuestiones. Y en esta ocasión, los republicanos la utilizan para protestar por la reforma sanitaria del presidente Obama. El techo de la deuda actual es de 16,7 billones de dólares. Y Estados Unidos alcanzó ese límite en mayo. Desde entonces, el Tesoro juntó dinero para seguir financiando al gobierno. Pero se cree que esas reservas se agotan el 17 de octubre. ¿Y después qué? Nadie lo sabe seguro, ya que anteriormente el techo de la deuda siempre se subió antes de que el dinero se acabara. El gobierno intentará seguir pagando sus facturas, que incluyen los intereses por los bonos emitidos y el pago de algunas deudas. Pero hacia finales de octubre podría empezar a retrasar esos pagos. No pagar lo que debes en el momento que debes es lo que se conoce como suspensión de pagos. Y los prestamistas odian las suspensiones de pagos. Los bonos de Estados Unidos podrían dejar de ser vistos como una inversión segura. Y esa onda expansiva podría tener consecuencias en los mercados financieros globales. Y como mínimo podría ser que subieran las tasas de interés en todo el mundo.